Ven y festeja las fiestas patrias en Los Fuertes, el Zócalo y la Estrella de Puebla. Este 14 y 15 de septiembre celebra en grande con... Pepe Aguilar, Sonora Dinamita, Pandora, Valente Amalia Hernández, Alex Sintek, Emanuel y Mijares, muchos artistas más y un impresionante espectáculo de luz y sonido. Ven y celebra nuestra independencia con toda tu familia. A partir de las 6 de la tarde, entrada libre. El Gobierno del Estado y el Ayuntamiento de Puebla invitan. ¡Gracias!